Paz de Cristo hermanos, en esta hora yo sé que todos ustedes hermanos vinieron a recibir algo del Señor, y ese gozo hermanos se puede sentir desde que entra uno ahí la puerta, da un paso para adentro hermanos, se puede sentir la presencia del Señor hermanos en este lugar Y Dios bendiga a las almas hermanos que vienen a escuchar palabra del Señor, que el Señor les toque en esta hora hermanos, y oren por nosotros, vamos a alabar al Señor hermanos, que el Señor nos conceda hermanos, entrar en los corazones de las almas con estas alabanzas hermanos, que el Señor nos da, en el nombre sea del Señor ¿Por qué me preguntáis en dónde está mi Dios? Mi Dios no es de madera, tampoco es de metal, mi Dios está en los cielos, y aquí en mi corazón, y si lo niegan todos, y si lo niegan todos, yo siempre creo en Él Creo en Dios y aunque ruja tempestad, yo creo en Dios y aunque muchos lo negaren Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios No quiero yo poner mi fe en las riquezas, tampoco en los placeres del mundo en su hotel Mi gozo y alegría, yo creo en Dios, yo creo en Dios, que Dios vive en mi pecho, que Dios vive en mi pecho Por eso creo en Dios, por eso creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios y aunque ruja tempestad Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios ¿Cuántos creen en Dios? Yo creo que sí, porque ya se me olvidan las canciones, pues a nosotros se nos olvidan a veces ciertos pedacitos de los cantos Y pues oren por nosotros para que el Señor nos ayude y más cuando tenemos pues algún tiempo que no cantamos ese canto Pues a veces se nos olvidan, oren por nosotros para que el Señor nos ayude, nos dé siempre hermanos de su gracia Estuvimos en aquel lugar de Tlaxcala y pues los hermanos nos hicieron cantar mucho también Y nos gozamos hermanos grandemente con los hermanos de aquel lugar también Vamos a cantar otra alabanza Lo divino, lo divino Y adiós, santo aleluya Y adiós, santo aleluya Pobro vida Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los cielos revelando El Mesías prometido se acercó Su martirio de los cielos se acercó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Que pudiera su cabeza reposar Y adiós, santo aleluya Al que debo yo servir, vino a servirme Al que debo yo buscar, me buscó a mí Al que debo yo de amar, me amó primero Por mis culpas, por mis culpas, por entero Se entregó Su martirio de los cielos se acercó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Que pudiera su cabeza reposar Dios les bendiga hermanos Sea para honra y gloria del Señor